Pasajero Express Suena el sonido del tic-tac, avanza, no descansa, pierde el miedo Piensa que el trabajo sucio es pasajero Pasajero del tren, del Edén, donde no dan, en donde andar es pan de cada día Mi filosofía viene al día al día Se ven, se van, sin saber si volverán a casa El tiempo pasa, vida se hace escasa Y pasa lo que pasa en plaza Redes de corrupción, solo es cuestión de tiempo Dale y aquí no es ley, paga el que no tiene el porciento Siento que el mundo avanza y no va bien Unos tiran pa' delante y otros te frenan el tren Vuelve la realidad pa' tu retina Respira el aroma de esquina en la esquina Del negocio sin combina Vana, miradas van y vienen Otras apagan, unos nacen, otros mueren Unos pierden, otros ganan, muchos viven Pillando el tiempo al mundo que le escriben Yo describo lo que vivo en vivo, así me siento vivo El mundo va dando vueltas, las calles lloran Y sin respuesta se multiplican Las malas vidas se manifiestan en las esquinas El mundo es así, así como se ve La vida se presenta tal cual es La realidad supera lo ficticio Mujeres lloran por sus hijos, no saben que hacer Para poder sacar el vicio De quicio, en los cementos que yo piso Diviso, alma destrozada, yo caricio Capricho, arranca a hombres y mujeres Amar, bicho dicho, bicho raro Ensuciando lo que he dicho Hijo, con dos brazos, todas las familias El mundo avanzando y arrastrando muchas filas Gente corre detrás, alcanzando su salida Y detrás unos suicidas arrastrándonos a su ira Que vida, las que te regalan y te quitan Que dían, los que de arriba te vigilan Que brillan, cuando tú alabas o criticas Que cambian tu vida, sin importar ya sangre fría Que va, que más queda, que más te da Calma o pena, como queda, pa' lo que va Así sabrás cómo será Si las personas una otra se robijan Si el mundo da vueltas y vueltas Si no encuentro la receta Para poder armar El rompecabezas se me da respuesta El mundo sigue dando vueltas Sigue dando vueltas El mundo sigue dando vueltas Me gustan, tampoco dale San Jorge Gracias por ver el video Gracias por ver el video